Ya corrí bastante, ya caminé bastante, no sé para dónde ir. ¡Señor! Llévame rápido, mío, mío, señor. Edson, Alexis, el día de ayer se le ha pegado. Lo suspendemos. No, no creo, no creo. Lo que pasa es que la gente tanto lo quiere de repente que no se ha podido... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Acá hay un cosa que dice, mira. ¿De qué hora? Fuera de bromas, ayer 5 de la tarde, 5 y 10. 5 de la tarde. Fuera de bromas, no pensé que aquí me querían tanto, la gente está alocada. ¿Qué? Pero de las 5 de la tarde a las 10 y 20 de la mañana no voy a hablar. Eso no puede haber puesto. A ver, ¿cómo va a poner que la gente está alocada? Quiero ver ese WhatsApp. Me dicen que la última conexión ha sido 5 de la tarde. Después no conozco el teléfono. Estás enseñando la conversación de todos, por favor. No, 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 lo de arriba estaba un poco muteado. Cuidado, llame la señora. Hachado con rayas. La señora va a llamar. No, yo, espérate, la última, la última conversación, esto es preocupante, no se rían. La última conversación que tuviste fue a las 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde que... No, tengo otra. Mi hermano fue, no sé, ¿otra de qué hora? No, no se conectó más. A ver. A mí no me ha llamado. La última conexión. Te voy a enseñar. ¿Saben qué me llama poderosamente la atención? ¿De verdad, señora? La frase de que la gente inquieto se está alocada por Edson Alexis, por la cacatúa parlanchina. No lo creo. Me dicen que ya tenemos las imágenes de la llegada de mi hermano Edson Dávila. Oye, las pancartas. Edson Dávila llegó al premediarque a las 3, 4 de la tarde hasta Iquitos. Vamos a ver cómo llegó. ¿Dónde está? Qué alegría, oye, que la gente te quiera tanto, ¿eh? Por fin me escucho, Rubikina. Llegué a Iquitos. ¿Quieres ver mis ocurrencias y todas las locuras que voy a hacer por aquí? Pues, acompáñame. Uy, Dios mío, qué emoción aquí en Iquitos. ¿Quién me recogerá, Dios mío? Debe haber un error. Voy a ir por teléfono, a ver. ¿Alguien me iba a venir a recoger acá o cómo iba a hacer la cosa? Porque no hay nadie. ¿Qué? Voy caminando, pero si no conozco, pues, Dios mío, qué vergüenza que sea mi familia que le hubiera reunido acá. Ya corrí bastante, ya caminé bastante, no sé para dónde ir. Señor. Llévame rápido, Dios mío, Señor. Oye, te manejaste muy loco, ¿ah? Me manejaste muy loco. Acelere, acelere. Abusivo. No me duele, Iquitos. Voy a seguir buscando porque esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. ¿Es un restaurante? Uy, qué rico. Señora, hay canje. No hay canje. Esto tiene que ser la maldición de la señora Yeré, porque esa sí hasta acá me persigue su sombra. Dígame que es aquí, por favor. Sí, aquí es el Hotel NH, bienvenido. ¿Sabe qué? No he tomado desayuno, no he almorzado, no he tomado loncho, no he cenado. ¿Me puedes juntar todo, por favor? Claro, todo como quieras. Vamos, vamos, lléveme, por favor. ¡Vaya! Gracias, muy amable. Me encanta mi habitación. Es reja. Claro. No, 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 no. Tiene toda la cara la señora Yeré, qué miedo. ¿No vas a joder conmigo? Mira, Mary, me encanta todo. He estado viendo la lista acá, ¿no? De la carta. Me encanta todo. Dale un pollito a la brasa. Parte pierna. Te prometido un buffet. Eres el verdadero rey del rey. Ahora sí, con churrumiquina, voy a disfrutar de estos platos típicos de mis ricos hiquitos. Cada vez que le veo nacer, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Gracias. Pa' qué cosita te llamo de nuevo. ¿Podrá, Cristian? Jamás. ¡Marilosa, Nettie podrás nunca en tu vida! ¡Marilosa, Nettie podrás!